¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios, y esta alma quiere regresar a su parte. Por eso te canta esa canción, Él es el que vive en Cristo, y grito su nombre, gloria a los que son su pueblo. Así es Victoria, querida familia de Dios, bienvenidos nuevamente a su programa maravilloso, Un Corazón que Escucha, así es, un corazón que siempre está agradecido para decirle al Señor cuánto le amamos, y un programa también de cerdimiento vocacional, de cerdimiento vocacional, donde podemos encontrar ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, y por supuesto poder encontrar esa verdadera alegría. Recuerde que si ustedes jóvenes, padres de familia, tienen alguna pregunta acerca de la vocación, o alguna otra pregunta más que ustedes puedan tener, nos pueden escribir a uncorazón.esne.global. Ahí estaremos recibiendo todas esas preguntas y sugerencias también para estos próximos programas. Así que le damos la bienvenida a Padre Santi, que nos trae un programa maravilloso, por supuesto aquí, con DJ Moy, y por supuesto en la música, que te conecta con Dios. ¿Qué tal amigos? Y muchas gracias Moisés por introducir este programa. Hoy, tratando un tema muy interesante, muy práctico, el tema es educador por vocación. ¿Por qué educador por vocación? Porque cualquiera sea tu vocación, siempre, amigo, vas a ser educador, educador de alguien, porque siempre vamos a ser llamados a acompañar a niños, a jóvenes, a todos los que el Señor nos entregó. A lo largo de tu camino te darás cuenta que el Señor te va a poner a alguien en tu responsabilidad, en tu cuidado. Bueno, ¿a quién se lo vamos a pedir hoy durante este programa? Se lo pedimos, por cierto, a un formador. Hemos invitado aquí al Padre Javier Flores, un formador de los padres rogacionistas, que ha sido formador en México y después aquí a los Estados Unidos. Y ahora empezamos con una pregunta, como siempre. La pregunta se la damos a la hermana Ana Lidia González. Y la pregunta es, ¿qué necesito para ser un buen educador hoy? Vamos a escuchar qué nos contestó. Yo pienso que un buen educador debe, ante todo, buscar el desarrollo integral de sus alumnos, tanto espiritual como físico y moral. Es ver y formar a Cristo en el alumno, así como decía nuestra beata madre fundadora, Madre María Inés Teresa Arias. Para ayudarlos en el desarrollo espiritual, es necesario que, como educadora o como educador, yo sepa y les ayude a descubrir realmente su identidad, para que ellos tengan claro que, independientemente de cómo se llamen, o del país donde hayan nacido, o donde vivan actualmente, su verdadera identidad es que ellos o ellas son hijos amados del Padre. Así, sobre todo en estos momentos tan controversiales que estamos viviendo, ellos necesitan tener esto bien claro para poder luchar y defender su fe cuando se encuentren después en el futuro con ideas erróneas, que los quieran confundir o alejar de los valores que nos enseña la Iglesia. Si ellos tienen bien las bases de su fe, ellos podrán defender el derecho a la vida y sabrán respetarse a sí mismos y respetar a los demás. Todos tenemos los mismos derechos y nos debemos respetar, amar y ayudar unos a otros. Y bueno, es cierto que necesitamos de conocer cuáles podrían ser los criterios, las características para ser buen educador. Y sabemos que la educación no es fácil, la educación es algo muy compleja. La educación es algo que te llama a veces a decir y a hacer cosas que no te gustan, que te hacen perder tu popularidad con las personas que el Señor te ha entregado. Y por esto los hebreos, al capítulo 12, versículo 6, en la Carta a los Hebreos se dice, el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Sí, es verdad que a veces esto pasa con nosotros a través de las pruebas, como hemos visto también en otros programas, pero también para ser buen educador necesita a veces de decir palabras o dar indicaciones que pueden ser un poquito fuertes o difíciles de decir. Se lo preguntamos a un padre, a un padre de familia, lo tenemos aquí, el DJ Moisés, le preguntamos que nadie nace de educador, ¿verdad Moisés? Pero, ¿cómo convertirse en uno? Pienso que toda la vida va aprendiendo uno a ser educado y a educar. Pero la misma vida creo que cuando nosotros tenemos ese discernimiento y le pedimos mucho a Dios, creo que Él nos va dando las herramientas, nos va enseñando también cómo poder ser buenos educadores. Y algo que he aprendido mucho también es de las personas mayores. Poder hablar con ellos por toda la experiencia que ellos han pasado, me ha ayudado mucho en lo que es mi matrimonio y en la vida personal. Porque sé que ellos tienen un conocimiento también, lo ha dicho el Papa Francisco también, donde nos pueden ayudar a seguir adelante. Entonces, sí, Moisés, podemos decir que estamos en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Toda la vida es este proceso. Y bueno, necesita de formarse a ser buenos educadores. San Aníbal decía que es urgente formar buenos educadores. Y primero de todo, cada uno tiene que ser disponible para formarse, para escuchar, un corazón que escucha, ¿verdad? Para escuchar, para aprender a ser un buen educador. Bueno, sabemos cuánto esto es difícil y todavía escucharemos nuestros invitados para ayudarnos a profundizar este tema. Ahora vamos a escuchar algunos mensajes importantes y después regresamos a su programa, Un Corazón que Escucha. ¿No te quieres perder los programas de ESNE TV? Pues muy fácil, descarga tu app en tu teléfono inteligente y no te pierdas la variedad de programas que tenemos para ti las 24 horas del día. Y aquí estamos de regreso, queridos amigos, siempre con el tema educador por vocación. Y es cierto, ¿no? Para profundizar este tema de lo que somos llamados a acompañar a niños y jóvenes, tenemos aquí un formador, un educador. Todos nos preguntamos qué pasa en los seminarios. Y bueno, tenemos aquí un formador, el padre Javier Flores. Bienvenido, bienvenido, padre. Muchas gracias, padre Santi. Bienvenido, gracias por venir, por tener la paciencia y dedicarnos su tiempo. Nosotros queremos preguntarle, como sabemos que usted ha tenido y tiene todavía experiencia de formador en la congregación de los padres rogacionistas, esto de ser educador, de ser llamado a cuidarse de jóvenes, sobre todo que están en camino vocacional. Bueno, ¿cómo lo vivió usted? ¿Qué puede decirnos sobre eso? Bueno, como formador, ¿verdad? A veces digo bromeando, somos, trabajamos de formadores. Tiene doble sentido, ¿verdad? Que formamos, pero a veces deformamos también. También. No, es una broma, es una broma. Para mí, formador es presencia. Presencia porque hay que estar presentes en las casas de formación con los seminaristas. Hay que convivir con ellos. Es escucha. Hay que escuchar a los muchachos. Tienen que expresar sus sentimientos, sus problemas, sus sueños. Entonces tenemos que ser personas que escuchan a los seminaristas. Tenemos que ser personas que acompañan y en ese acompañamiento, pues tener la paciencia. Porque como formadores somos como sembradores. Nosotros que trabajan en el campo, que siembran la semilla y solo Dios hace crecerla. Con el tiempo, con la lluvia, el sol. No sabes cómo, pero crece. Igualmente la vocación en el seminario, ¿no? De hecho, seminario, ¿qué es que él significa? Lugar de semillas. Pero es el lugar de la semilla vocacional. Entonces ahí el formador tiene que ser muy paciente. Tiene que esperar los frutos. Y puede ser que se tomen muchos años. Yo para ser sacerdote, estudié, me formé por 12 años. ¿No para llegar a ser sacerdote? A lo mejor tú también, ¿no? Algunos 10, 12 años. Algunos se toman menos porque entraron al seminario a una edad más adulta, etc. Entonces sí, se requiere de mucha paciencia. Solo Dios es el que hace crecer la vocación. Y nosotros somos mediadores, personas que ayudan, que acompañan a los muchachos para que esa vocación crezca, brote, madure y pues veamos el fruto al final. Padre Javier, me gusta mucho cómo usted empezó. Con la que usted llamó broma, pero me parece también que usted quería decir algo muy serio, porque yo lo recibí como un mensaje fuerte, importante. Que hay también el riesgo de ser no un formador, sino un deformador. Si no tengo la humildad. Me parece que usted tiene esta perspectiva. Con mucha humildad se acerca a las personas que el Señor le entregó para ayudarle, para acompañarle. Porque si esto no es claro, sí, podría pasar que uno tiene su idea de formación, y no solamente en el campo religioso, sino también en las familias. A veces un padre o una madre tiene su idea sobre lo que el hijo o la hija tiene que hacer y quiere imponerla, ¿verdad? Eso puede pasar. Así es, también el formador debe de capacitarse, debe de formarse continuamente. Nosotros como sacerdotes tenemos que llevar una formación continua, ¿sí? Somos formadores, pero nos formamos al mismo tiempo. Por ejemplo, una vez me pidieron el servicio de director espiritual para los seminaristas. Entonces, les dije, está bien, puedo aceptar esta invitación. Pero antes, quiero tomar un curso de acompañamiento vocacional. Entonces, tomé un curso de acompañamiento vocacional que me capacitó para poder acompañar espiritualmente a los seminaristas. Eso ayuda mucho. Muy bien, entonces, añadimos algo más. No solamente la humildad en el formar, sino también la humildad en el reconocer que necesitamos también formación. El educador, el formador, no es lo que lo sabe todo, ¿verdad? No, no. Nunca fuimos, este, los papás no van a la universidad a hacerse padres de familia, ¿verdad? Ellos se enamoran y, bueno, con el discernimiento que hacen, se casan y forman una familia. Y, este, son formadores. Moisés, te está llamando en caos. ¿Qué nos dice de eso? Sí, son claves. Es que es muy cierto. Yo creo que nadie, no se ha aprendido incluso para ser padres. Experimentamos en el proceso, como cada vocación, crees un experimento, pero saber analizar las situaciones, pero también prepararse, ¿no? Porque, aunque no nazca uno para ser un padre, pero tiene que uno estar abierto a conocer mucho más del terreno que uno está viviendo para ser mejores padres de familia y, asimismo, ser mejores formadores para los hijos. Hay padres que creo que tienen esta duda. A ver si podemos ayudarles. ¿Qué hacer en el caso que se hacen, y se hacen, lo sabemos, que se hacen errores? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué criterio podemos dar a los que nos están escuchando, a los que ya son padres, a los que son madres? ¿Qué podemos decirle? ¿Qué hacer cuando yo con mi hijo, con mi hija o con la persona que el Señor me entregó, hago un error? ¿Qué haría un padre? ¿Y qué haría un padre? Sí, sí, sí. Bueno, yo a mi persona lo que quería es buscar ayuda. Buscar ayuda profesional, buscar un guía espiritual. Sí, mi problema es de no poder llevar a Jesús en mi hogar o no poder ser ese ejemplo en mi hogar, hablando espiritualmente. Pero también hay mucha ayuda para los padres. Hay psicólogos familiares también que pueden acompañar. El gran problema que yo siento es que muchas veces nos cruzamos de brazos y no hacemos absolutamente nada. Yo creo que primero aceptar que hemos cometido un error y luego buscar esa ayuda espiritual. ¿Y usted en su experiencia qué nos dice? Bien, bueno, como formador también nos llaman padres. Entonces, somos padres, no de familia biológica. Y yo creo que hay una razón por la cual no somos padres de familia, ¿verdad? Nosotros somos sacerdotes. Si nos hubiéramos casado no habríamos podido estar en una casa de formación todo el tiempo. Claro, exacto. Entonces, como padres espirituales de fe, ejercitamos más o menos el mismo papel entre los papás que tienen sus hijos y nosotros como sacerdotes que tenemos seminaristas. Yo pienso que es una comparación muy hermosa. Nomás que son biológicos y nosotros somos de la fe espirituales. Y hay que acompañar a los muchachos también a través de sus errores. Entonces, ahí es donde el formador debe de tener una madurez, ¿verdad? Y poder acompañar al seminarista que se equivoca y también aceptar nuestros errores como formadores. Porque es a través de la experiencia que vamos a ir creciendo, madurando, obteniendo sabiduría para poder acompañar mejor a los muchachos del seminario. Entonces, el diálogo, el escucha, la ayuda profesional de un psicólogo, ayudan muchísimo para poder trabajar la persona, ¿verdad? Porque puede integrar las dimensiones humanas, psicológicas, religiosas, académicas. Entonces, es algo maravilloso. Me parece que usted está diciendo, no tengamos miedo de los errores, sino utilizámoslos, ¿verdad? Exactamente. Utilizámoslos, aprender de ellos, no alarmarnos, no asustarnos. Es decir, también a través de esto podemos ser mejores padres de familia y mejores sacerdotes. Porque, sí, ya sabemos que mi hijo, mi hija, mi seminarista puede hacer un error. Pero también, sí, yo puedo hacer un error y puedo utilizar también esto como ocasión de reflexión, de meditación, de formación, de crecimiento, ¿verdad? Así es, Padre Santi. ¿Cómo ves? Entonces, hemos llegado al final. Nada más que dar un mensaje aquí en esta cámara donde los ven los jóvenes, sobre todo los que están en formación. Ahora vamos a decirle algo a ellos. Ah, muy bien. A todos los jóvenes que nos están viendo y que están en formación, todos están en formación, ¿verdad? Los seminaristas, los estudiantes, los hijos, las hijas, todos están en formación. Algo que les puedo decir a todos es de que si tú eres un buen hijo, vas a ser un buen padre, ¿verdad? Este, es así. Si tú vas creciendo en responsabilidad, que esto lo escuché también de un formador mío, si tú vas creciendo en responsabilidad, serás más libre en tu vida, con tu persona. Entonces, muchachos y muchachas, estudiantes, jóvenes, sé que es un poco difícil ser obedientes, dóciles, moldeables, en la casa, en la familia, con los padres. A veces hay padres muy exigentes, otros muy, muy permisivos. Aquí les digo a los jóvenes que aprendan a obedecer a sus padres, a ser más responsables con sus deberes en la casa, en la sociedad, en la escuela, que se dejen moldear con el fin de madurar como personas. Si eres un buen hijo, serás un buen padre de familia, serás un buen sacerdote. Los seminaristas, si se dejan moldear, entonces van a formarse como futuros religiosos y sacerdotes, que van a llegar a ser párrocos, formadores en los seminarios, maestros en las escuelas, etcétera, etcétera. Porque se han dejado formar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muchas gracias, padre, porque aquí nos llega la respuesta que estábamos buscando. ¿Cómo voy a ser un buen educador? Bueno, primero de todo, siendo un buen hijo. Y esto nosotros le deseamos a todos ustedes. Agradecemos al padre Javier Flores para haber estado aquí con nosotros. Lo invitamos otra vez por la próxima vez, mientras vamos escuchando y viendo ahora algunos mensajes importantes. Y después regresamos aquí a su programa, Un Corazón que Escucha. Un Corazón que Escucha. Un Corazón que Escucha. Así es la Madre María Que siempre nos acompaña Querida familia de Dios Jóvenes también Que siempre están A la escucha Este programa maravilloso Un corazón que escucha Así ese corazón Que siempre está dispuesto Para conocer más Del amor de Dios Y espero que también Este programa Les siga ayudando A cada uno de ustedes Recuerde seguirnos En las redes sociales En arroba CDJ Esne En Instagram Facebook Youtube Y así mismo Conocer más De la programación De El Sembrador Vamos en este momento Con Padre Santi Que nos trae Todo lo que vivimos En ese día Bueno gracias Moisés Y gracias a todos ustedes Para habernos seguido Hasta ahora En este programa Donde hemos tratado Un tema yo creo Muy práctico Muy importante Que nos sirve a todos A lo largo de nuestra vida diaria Educador Por vocación Llamados a acompañar A niños y jóvenes ¿Quién es? Que no tiene Alguien Que tiene que acompañar Bueno Todos los tenemos Y por eso necesitamos De saber Lo que necesitamos Para ser Un buen educador Un buen educador Hoy Naturalmente Porque el proceso De ser educador Cambió A lo largo De los tiempos Y tenemos que ver Hoy Lo que yo tengo que hacer Así como tú también Si eres un padre Una madre Eres formador De la vocación De tu hijo Bueno Te saludamos Porque ya estamos listos Para dejarnos La próxima vez Vamos a tratar Otro tema muy importante Esperamos que tú Estás con nosotros Y ahora Te saludamos Y como siempre Te decimos Arrivederci Y grito su nombre Gloria Yo que soy su pueblo Gloria Gloria Yo que soy su pueblo Te amaré a María Oh no